Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Vamos con los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en este departamento. Primero, como siempre, los titulares. El 78.4% de los habitantes de Valladupar afirman que la ciudad va mal, según encuestas. Alcalde de Valladupar dijo que trabajará para mejorar los resultados de futuras encuestas. Cobradiario fue asesinado con arma de fuego en Valladupar. Capturan a presunto responsable del asesinato de un cobradiario. Hombre fue asesinado en la vía hacia Huachica, Cesar. Entrenador de fútbol fue capturado por el delito de abuso sexual. Cárcel para presunto responsable del secuestro de un comerciante en Curubaní. Procuraduría investigará a Alfredo Sade por contrato con la UNGRD. Rita Fernández, pionera y maestra del vallenato femenino. Bensbolistas de Valladupar, sin escenario donde practicar. Mayer Gil, salvadoreño, que se destaca en Alianza Fútbol Club. Un partido a la vez, Alianza Fútbol Club, por un cubo a los ocho. Bienvenidos a nuestra emisión en vivo. Somos RTA Noticias. Comenzamos nuestro desarrollo informativo de hoy aquí en Canal 12 y en nuestras plataformas digitales. Han sido presentados resultados de las encuestas realizadas por Valladupar. Este miércoles 13 de marzo se llevó a cabo la presentación de los resultados obtenidos a través de la primera gran encuesta de percepción ciudadana realizada por Valladupar, ¿Cómo vamos? Esta iniciativa, que busca brindar una visión integral sobre diversos aspectos de la vida en la ciudad, abordó temas cruciales como empleo, seguridad, salud, gobierno y cultura. La encuesta, realizada por la reconocida firma Cifras y Conceptos, entre noviembre y diciembre del 2023, contó con una amplia representatividad, abarcando 1.216 muestras en las seis comunas de Valladupar y con 91 preguntas elaboradas para ofrecer un panorama completo. Claro, esta es una encuesta que fue realizada por una empresa que se llama Cifras y Conceptos a nivel nacional. Realizó 1.216 muestras y la financiación es por parte del sector privado, no hay financiación del sector público. Nosotros somos una guía y una fuente de información para la toma de decisiones. El estudio revela que el 78.4% de los encuestados considera que Valladupar va por un mal camino, aunque el 55.2% aún se siente satisfecho con la calidad de vida en la ciudad. El empleo es una preocupación destacada, ya que el 80.3% de los encuestados encuentra difícil la búsqueda de trabajo en la capital del Cesar, mientras que solo el 6.9% lo considera fácil. Un hallazgo muy importante es que el 37% de los encuestados en Valladupar ha pasado una comida, o sea, no ha comido una comida al día, o sea, solamente dos. Y eso genera que en Valladupar indique que hay pobreza. Entonces lo que buscamos con este tipo de iniciativas es que los que toman decisiones en la ciudad tengan una mejor información para esa toma de decisiones y sea mucho más pertinente. La percepción de pobreza también varía entre comunas, con un 66.6% de los encuestados en la Comuna 6, considerándose pobres, frente al 52.8% en la Comuna 5. En el ámbito educativo, el 73.9% de los encuestados señala que los jóvenes mayores de 18 años en sus hogares no asisten a instituciones educativas. Además, en cuanto a seguridad, el 43.9% de los encuestados expresó preocupación por la inseguridad en sus barrios. El alcalde de Valladupar, Ernesto Orozco Durán, se ha pronunciado sobre los resultados de esta encuesta de Valladupar, ¿Cómo vamos? y la percepción que tiene sobre estos resultados. El alcalde de Valladupar, Ernesto Orozco Durán, se refirió a los resultados de la más reciente encuesta de percepción ciudadana llevada a cabo por Valladupar, ¿Cómo vamos? Una de las revelaciones más sorprendentes de la encuesta fue que, contrario a las expectativas, la principal preocupación de los vallenatos no fue la seguridad, sino la salud. Bueno, lo que nos sorprendió a todos en el tema de la preocupación de los vallenatos, que todos creíamos que era la seguridad y salió que era principalmente el tema de salud. La seguridad está en un quinto puesto, sin dejar de ser un tema preocupante e importante que hay que seguir trabajando. En relación con los hallazgos que revelan que muchas familias de Valladupar no consumen los tres alimentos diarios, el alcalde enfatizó la importancia de trabajar en la generación de empleo y en la reducción de la pobreza multidimensional. Trabajando para disminuir los temas de pobreza multidimensional, pero también enfocándonos en todo este tema social que hay, en el tema de poder generar más empleo, de poderle dar más posibilidades a los vallenatos. Además, el alcalde anunció la implementación de zonas seguras en la ciudad en colaboración con diversos sectores, con el fin de asegurar la tranquilidad y protección de todos los ciudadanos. Vamos con noticias judiciales y tienen que ver con el asesinato de un cobra diario en esta capital, hecho que ha llamado poderosamente la atención porque los asesinatos no paran en nuestra capital. Un joven que respondía al nombre de Juan David García Aristizábal fue asesinado con arma de fuego en hechos registrados la tarde del martes 12 de marzo en Valladupar. El crimen ocurrió en la carrera 18D con calle 34 del barrio San Martín, exactamente en el sector de los antiguos kioscos de La Ye, en la capital del Cesar. De acuerdo a la información de testigos de este hecho de sangre que alteró el orden en la ciudad, la víctima fatal habría sido abordada por un individuo que se movilizaba a bordo de una motocicleta. Este le ocasionó una herida a la altura del toras con arma de fuego al hoy fallecido, dejándolo mal herido. Según lo reportado, este hecho se dio luego de que los CISO sostuvieron una discusión con el presunto asesino. Pese a que de inmediato la comunidad lo auxilió y lo trasladó motocicleta hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar, minutos después confirmaron su deceso. Se conoció que el hoy fallecido tenía 27 años de edad, se dedicaba al oficio de cobra diario y registraba anotaciones judiciales por hurto, violencia contra servidor público y fuga de presos. Con este suceso, se elevan a 26 las muertes violentas en lo que va desde 2024 en Valledupar. Continuamos con informaciones judiciales porque fue capturado el presunto homicida del cobra diario en hechos registrados en esta ciudad. RTA Noticias conoció que en las últimas horas habría sido capturado un hombre identificado como Alfonso Emilio González Saucedo, señalado del asesinato de un cobra diario en Valledupar. El hecho que lo involucra ocurrió la tarde del martes 12 de marzo en la carrera 18D con calle 34 del barrio San Martín en inmediaciones de un billar. El suceso dejó como resultado la muerte de un joven que respondía al nombre de Juan David García Aristizábal de 27 años de edad. De acuerdo con lo establecido, el hecho de sangre ocurrió cuando la víctima fatal llegó hasta el sector mencionado en compañía de dos amigos y sostuvo una riña con el presunto homicida. Según las autoridades, en medio de la confrontación, García Aristizábal habría sacado un machete. Sin embargo, el presunto agresor le propinó un disparo por proyectil de arma de fuego en la región del Toras. Inmediatamente fue trasladado hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar, pero minutos más tardes los galenos informaron de su deceso. En las próximas horas, González Saucedo será presentado ante un juez con funciones de control de garantías para la legalización de su captura. La tranquilidad de los habitantes del municipio de Aguachica en el departamento del Cesar se vio afectada luego del hallazgo de un cuerpo sin vida. Según la información oficial, el hombre fue asesinado con arma de fuego exactamente en la vía entre Aguachica y el corregimiento La Mata. De acuerdo a las autoridades, el hoy fallecido, que quedó tendido a un costado de la vía, presentó una herida a la altura del Toras. Hasta el momento, el cadáver del occiso, que vestió un suéter color azul, jean negro y zapatos negro con blanco, no ha sido identificado. RTA Noticias conoció de manera extraoficial que al parecer el hoy fallecido le habrían hurtado su motocicleta. Sin embargo, serán las autoridades quienes determinen detalles de este crimen. Por lo anterior, miembros del CTI llevaron a cabo los actos urgentes. Hay otras informaciones en nuestra emisión de hoy. Un entrenador fue capturado por las autoridades, presuntamente por abuso sexual. La Policía Nacional logró la captura por orden judicial de un sujeto identificado como Brian David Guevara, señalado del delito de acceso carnal violento. El individuo, quien es un entrenador de fútbol, fue capturado en la carrera 7N con calle 2 del barrio Barahoja, del municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar. El hecho que se le atribuyó ocurrió el pasado 6 de marzo del año en curso. Según la investigación adelantada en su contra, el sujeto llevó a la víctima hasta su residencia, donde lo intimidó y lo amenazó con arma de fuego, con el objeto de accederlo sexualmente. Caso que fue puesto en conocimiento de manera inmediata ante las autoridades, quienes iniciaron una investigación exhaustiva que permitió su captura. Por lo anterior, fue trasladado hasta las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, donde deberá responder por este aberrante suceso que pone en riesgo la integridad de los menores. Continuamos con más hechos judiciales reportados en este día aquí en RT Noticias. A la cárcel fue enviado un presunto responsable del secuestro de un comerciante en el municipio de Curumari. Un juez con funciones de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en el centro carcelario contra un sujeto identificado como Giovanni Velázquez Pérez, señalado del secuestro de un comerciante en el Cesar. El hecho se registró el pasado 4 de septiembre del 2023, exactamente en una finca denominada El Porvenir, ubicada en el corregimiento San Roque, zona rural del municipio de Curumari, en el departamento del Cesar. De acuerdo con la Fiscalía, el procesado, quien es conocido con el alias del canadiense, llegó hasta el lugar de los hechos junto a varios individuos armados para secuestrar a la víctima. En la investigación, determinaron que estos sujetos, en un inicio, lo llevaron hacia el Catatumbo, norte de Santander, donde estuvo amarrado durante varios días. En las audiencias adelantadas en contra de esta persona, que fue capturada el pasado 1 de marzo en el barrio 12 de Octubre de Valledupar, revelaron que le exigía a los familiares del comerciante la suma de mil millones de pesos para no acabar con su vida. Asimismo, aseguraron que estas exigencias eran realizadas a nombre del Ejército de Liberación Nacional, ELN. La participación de Velázquez Pérez en este plagio se logró determinar luego de un trabajo de inteligencia, interceptaciones telefónicas y reconocimientos fotográficos. Es a notar que la víctima fue liberada el 31 de octubre del año 2023 en el sector de La Raya, ubicada en Paraguachón, La Guajira y zona fronteriza con Venezuela. Vamos con información política en esta emisión de RTA Noticias. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar en contra de Alfredo Sábergel por contratos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Procuraduría General de la Nación ha anunciado la apertura de una indagación previa contra servidores públicos o particulares de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en relación con un contrato de prestación de servicios suscrito con Alfredo Rafael Sade. Según las sospechas de la Procuraduría, Sade habría presentado repetidamente el mismo reporte de actividades que otros contratistas para justificar su labor en la entidad, lo que ha generado dudas sobre la legalidad y la transparencia de sus acciones. La Procuraduría ha solicitado una serie de documentos relacionados con el contrato en cuestión, incluyendo una copia de acuerdo firmado por Sade y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los estudios previos realizados, la dependencia a la que estaba adscrito, así como los informes de actividad presentados y los de supervisión sobre la ejecución del trabajo. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Alfredo Sade se ve envuelto en controversias relacionadas con contratos públicos. RTA Noticias intentó comunicarse con el exfuncionario, pero no atendió el llamado. Ahora es tiempo de nuestra conexión regional. Ya está listo Vladimir Miera en el sur del departamento para contarnos qué está pasando allí. Vladimir, muy buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes de RTA Noticias. Beneficiario de 100 viviendas del proyecto Villacruz en el municipio de La Gloria bloquearon la vía que comunica a este municipio con el corregimiento de La Mata, exigiendo que se le entreguen estas viviendas que hace dos años comenzó su construcción y que todavía pues no se la han entregado y algunos de ellos se encuentran viviendo arrendados y ya los propietarios de casa están pidiendo que desocupen. Tenemos más de dos años, más de dos años de estar en esta situación. Cuando nos entregó Confacesar las casas, las comas nos dio la oportunidad de reunirnos en la aula múltiple, ahí nos entregaron lo que fue la dirección de las casas de nosotros. Hoy estamos en una problemática que cada día estamos más desesperados porque hemos ido la alcaldía y hemos hablado con el de planeación y él siempre nos dice lo mismo, que se llama Leonel Niebles. No tenemos ninguna más información sino la que nos da él. En este momento estamos desesperados porque aquí en el grupo tenemos madres que tienen la necesidad, hay una que tiene una niña que es discapacitada y esa niña ellos no tienen cómo pagar ese arrendo. Así tenemos cada una de las personas, tenemos una situación diferente. Yo necesito mi casa, ella necesita su casa. Los abuelitos, tenemos un señor que está enfermo y él no tiene casa en estos momentos. Necesita atención y necesita su casa. Ya lo sacaron de la casa de donde ellos estaban. Necesitamos que nos apoyen, que necesitamos que se haga presente nuestro alcalde y nos diga algo que nos informe sobre esta situación. RTA Noticias llegó hasta las viviendas en el municipio de La Gloria, pero lo que se pudo observar es que ya las casas se encuentran habitadas por vacas y chivos. Pues la gente en el día de ayer tomó la iniciativa de meterse por las malas a esta casa. Lo que dieron a conocer algunos entes como la Alcaldía Municipal es que estas viviendas les hace falta todavía conectarle los contadores de la luz por parte de Afinia, también conectarle lo que es el gas a algunas y que aún así pues no se pueden entregar. Para RTA Noticias desde el municipio de La Gloria les informó Vladimir Mier. Vladimir, muchas gracias. Nosotros seguimos rindiendo homenaje a las mujeres. Las mujeres que se destacan, que elaboran, que trabajan a favor de esta sociedad. Además que son pilar fundamental de nuestro desarrollo económico y social. Rita Fernández Padilla es una de ellas. Es compositora, creadora del himno de Bayupar, pero además está precisamente en la directiva de SAICO, la entidad que agrupa y que recauda los impuestos para los compositores en nuestro país. Rita Fernández Padilla, nacida en Santa Marta en junio de 1946, es una figura destacada en la música vallenata. A lo largo de su vida ha dejado una huella significativa como acordeonista, pianista, cantante y compositora. A continuación, le compartimos algunos aspectos relevantes de su trayectoria. En 1968, Rita Fernández se convirtió en la pionera del vallenato, hecho por mujeres al fundar el primer conjunto femenino dedicado a este género llamado las universitarias, donde tocaba el acordeón piano y contribuía con composiciones originales. Estas participaron como invitadas en la primera edición del Festival de la Leyenda Vallenata en 1968. A pesar de que la formación de las universitarias fue breve debido a los reclamos de los novios de las integrantes, Rita nunca abandonó su pasión por la música. Desde entonces ha escrito decenas de piezas, incluyendo el himno de Valledupar. Sus creaciones como Sombra Perdida, Amor y Pena, Reflejos de Amor y el Son del Tren han sido grabadas por artistas como el Binomio de Oro, Jorge Oñate, Alfredo Gutiérrez, los hermanos Martelo, Fruco y Sustesos y los Vilos Caracas Boys. Posteriormente, se convirtió en la primera mujer en precedir la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Saico. De esta manera, su influencia se extiende a intérpretes vallenatas posteriores como Patricia Terán, Adriana Lucía, Chela Ceballos, Margarita Doria, Karen Lizarazo y Ana del Castillo. Es tiempo para hacer una pausa, pero ya vengo con la información deportiva y contarles más detalles de otros hechos noticiosos en esta emisión de RTA Noticias. Transcar tiene la solución a sus necesidades de transporte, buses, busetas, vans, camionetas, servicio especial a todo el país con conductores profesionales. Solicite su vehículo hoy. Transcar, desde 1996, la empresa de servicio especial de transporte, líder en el Cesar. Transcar, movilizamos felicidad. DFSK, Megacomercial, un universo comercial, distribuidor autorizado. Optica Valle Dupar, ofrece servicios especializados en optometría. El Dr. Ricardo López, optometra de la Universidad de La Salle, con 14 años de experiencia, te atiende con sus 12 sedes del Barrio Obrero y el Centro Comercial Los Mayales. Agenda tu cita para tu examen computerizado, lentes y monturas con diseños exclusivos. En Optica Valle Dupar, el Dr. Ricardo López brinda calidad y buen servicio. Respetado empresario, comerciante y comunidad en general, la Cámara de Comercio de Valle Dupar para el Valle del Río Cesar, a través de su Junto Directivo y Presidente Ejecutivo, tienen el gusto de invitarlo a nuestra Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2023, este próximo 15 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones de nuestra entidad. Lo esperamos. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, Clínica Oftalmológica, Retina y Vitrio. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. En esta época de Navidad y fin de año, el Centro Naturista Donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud, Centro Naturista Donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre octava y novena. Inicia el año con Portátil Nuevo. Regresa a clases con Supermercado Mi Futuro. Gánate uno de los cinco computadores portátiles que tenemos para ti. Acércate a nuestro punto de información, registra tus datos y por compras superiores a 40 mil pesos, participa en nuestro sorteo, válido para cualquier producto del supermercado. Y recuerda dar tus datos en caja para que el sistema arroje tus boletos y puedas participar. Lanzamos nuestra campaña de sorteos promocionales para premiarte a ti, nuestro cliente especial. Te conocemos y sabemos que comprar y ganar es tu plan favorito. Compra, registra y gana. A Ducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar. Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas, bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor, 10 novillas. Depositando tus chances, no ganadores, en los buzones de los puntos de venta del Cesar. Con 12 términos y condiciones en www.supergirocesar.com.co ¿Quieres hacer parte de los comerciantes, emprendedores y microempresarios que mueven el país? Hasta el primero de abril de 2024 podrás dar el primer paso hacia el progreso con la renovación de tu registro mercantil. Recuerda que se acerca a Expo Festival 2024 y es una oportunidad para que puedas participar de la mejor vitrina comercial del Cesar. Tiempo para saludar a José Antonio Rodondo aquí en RTA Noticias para que nos presente en nuestra sección RTA Sport. Muy buenas noches, José Antonio. Muchas gracias, Subaldo, y a todos ustedes por estar conectados con nosotros en este momento en RTA Sports. Y siguen las buenas noticias para el deporte en Valledupar porque la ciudad ha sido elegida como sede de la final nacional de los Juegos Intercolegiados. La capital del Cesar fue designada por la ministra del Deporte, Luz Cristina López, como sede de la fase nacional de los Juegos Intercolegiados 2023 que se llevará a cabo entre el 16 y el 28 de abril. La confirmación de Valledupar como sede de las justas deportivas más importantes a nivel escolar se da luego de la inspección realizada por delegados del Ministerio del Deporte a los diferentes escenarios de la ciudad. En la inspección se contó con la presencia del secretario de Deportes Departamental Alejandro Pantoja y el director del Inder Valledupar, Alenso González, quien aseguró que todos estos eventos deportivos que se avecinan para la ciudad es un mensaje claro que entrega el alcalde Ernesto Orozco de convertir a Valledupar en la ciudad deportiva de Colombia. Dentro del recorrido se visitaron escenarios como el Coliseo Julio Monsalvo Castilla, Complejo de Tenis, Patinódromo Elías Ochoa, Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría, Coliseo de Baloncesto, Campus Deportivo de la UPC, Complejo Acuático, Coliseo de Gimnasia, entre otros. Y a propósito de Alianz FC, ya prepara su partido para este viernes ante el Deportivo Pasto por la fecha 12 a partir de las 6 de la tarde. Tras la derrota frente a la América de Cali, Alianz FC regresa a Valledupar con la mentalidad de regalarle una nueva victoria a su hinchada y seguir con la posibilidad de ingresar al grupo de los ocho. Pues en realidad son cosas las cuales uno la trabaja en entreno y son momentos en los cuales uno tiene que tener mucha tranquilidad frente al arco para poder definir bien, dar un buen pase y son cosas que uno trabaja y al pasar de los días, de los meses, uno coge confianza y puede hacer las cosas bien. Once fechas de la liga se han jugado en esta temporada, cinco de ellas en el Estadio Armando Maestro Paballo de Valledupar. Sin embargo, el profesor César Torres agradece el acompañamiento del público, pero manifiesta que no se han acomodado en el terreno de juego. Nosotros no hemos entrenado en el estadio, no tenemos cancha donde entrenar acá. Eso también hay que decirse a la gente, que hoy no tenemos donde entrenar y no somos locales todavía porque local es el que entrena en su cancha, conoce su cancha y eso también requiere de tiempo. El Unceno Vallenato piense de momento en el compromiso del viernes ante Deportivo Pasto y pide el acompañamiento del público en los partidos que restan como local. Y hoy, como todos los miércoles, tenemos el perfil de uno de los jugadores que se destaca en el equipo de Allianz FC. Ahí lo tuvimos en la rueda de prensa. Es el jugador Mayer Gil, salvadoreño Mayer Gil, que fue recientemente convocado por la selección de su equipo. Aquí está el perfil de Mayer Andrés Gil. El joven figura del equipo Allianz FC Mayer Andrés Gil Hurtado nació el 7 de septiembre de 2003 en Yopal, Casanare. Sin embargo, fue nacionalizado en El Salvador. Gil es el menor de los integrantes de una familia de futbolistas. Su padre, Cristian Ali Gil Mosquera, en su época vistió las camisetas de Independiente Popayán, Cali, Pasto, La Equidad y Espreso Palmira en Colombia. También demostró sus dotes en los países de Perú, Ecuador y, por último, arribó a El Salvador, país en el que permaneció 14 años. Esto le permitió nacionalizarse salvadoreño. Los hermanos de Mayer, Cristian David y Brian Gil también tomaron el camino del fútbol, todos formados en El Salvador. Mayer Gil debutó en el 2018 como profesional en el Turín Fexa Fútbol Club, posteriormente hace parte de Brujos de Izalco, Club Deportivo FAS y el Club Deportivo Atlético Marte, todos en El Salvador. Este recorrido lo llevó a su primera convocatoria a la selección de mayores de El Salvador en el 2022, donde poco a poco se ha ganado su lugar con 13 apariciones anotando en una oportunidad. Su llegada a Colombia se presenta en el 2022 para integrar el Club Alianza Petrolera. Desde entonces se ha convertido en una de las figuras más referentes, como lo viene demostrando esta temporada en Alianza FC de Valledupar, marcando uno de los mejores goles de lo que va en la temporada y logrando su nuevo llamado a la selección de El Salvador. Y hasta aquí toda la información deportiva. Waldo, sigue usted con más noticias. Hasta pronto. José Antonio, muchísimas gracias. Con sus informaciones terminamos esta emisión de RT Noticias. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales como arroba RT Noticias o consíganos en nuestros canales digitales en YouTube y en Facebook. Allí puede revivir esta emisión de RT Noticias y conocer otras informaciones. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.